¡Suscríbete al canal! Así que nos vamos a enterar cómo está él, cómo está la beba, cómo está su mujer. Todos estamos muy contentos por la noticia. Y bueno, nada, le mandamos un beso gigante a Luispi. Vamos a recibir a ella, que es una diosa total. Me volvió a copiar el outfit. Yo le dije, basta Angie de copiarme. Pero ella quiere copiarme todo el tiempo. Bienvenida a Angie Valdeane. La gente sabe que somos como el antes y el después. Pará, no, no. Como que usamos un buen producto. Necesito algo acá que me estaría faltando, ¿no? ¿Qué te va a estar faltando a vos? No me voy a escotar. A ver si todavía se me escapa algo. Tenés un montón. No, no. Más no te pongas. No. Yo la vi a Angie de blanco y dije, no, yo también quiero blanco. Pero te juro que me lo hace siempre. ¿Qué? De todo se copia de mí. En realidad yo soy la chica del momento. Y ella me está usurpando el rol. Estoy copiando todo. Dice, pero Angie ya está de blanco, no importa, Angie no le molé. No, a mí no me molé, a mí no me importa nada de nada. No, es como cuando vienen los invitados y yo tengo ruedete y dicen, no, pero ella tiene ruedete. Pero hace el ruedete, ¿qué me importa? No importa nada, es un peinado. O repetir la ropa, ¿qué importa? La gente repite la ropa, ¿eh? Aparte que trabajás todos los días. Tampoco podés tener tanta ropa, chicos, no. Estamos en un país en crisis, aparte. Sí, te avergüenza hasta pedirle a la marca, ¿viste? Porque sabes que le cuesta, le cuesta, le cuesta y vas pidiendo canje todos los días. ¡Qué tremendo! Escuchame, ¿viste que yo digo que cuando no está Luis podemos hacer lo que queremos? Sí. Bueno, yo ya quiero que vuelva. Ay, sí. Porque estamos haciendo mucho lo que queremos y no... ¿Estamos mal? No, no sé si mal, pero me parece que estamos como descarriadas. ¿Cómo descarriadas? Estamos descarriadas. Luis es como que aparte, ¿viste que Luis te tira el bocadillo y se ríe? ¿Querés que te diga quién está descarriado? Entre nosotras, ven y bajito. Gaby Olivieri. Ay, pero ese vive descarriado. Para mí, Gaby... Él tiró la chacleta, la casa, la balzana... Él vive descalzo. Pero para mí, Gaby va a llevar este programa a un contexto como más sexual y nos van a pasar tipo 12 de la noche con los pastores. No, no les con los... ¿Vos se tocó el manto? Que no vamos a decirlo. O se tocó el enchufe. Ay, sí, mala que la peste. Ah, no se... Ah, no. No te puedo mandar a sentar porque tenés que contarnos algo. Qué mala que hizo. Está... Es que ¿sabés lo que pasa? Está traumada con el pelo. Porque tengo el flequillo quemado. Entonces se me paran los pelos. ¿Por qué te quemaron el flequillo? ¿Quién te lo quemó? No voy a decir. Mirá que yo... La peluquería que fui me tiró mucha tintura blanca y me... Mirá que a mí no me lo quemaron, ¿eh? No te copiaste en eso. Problema del canje, mentira. ¿Yo te curro este director? Estoy indignada. Se queja de mi perra, se queja de mí, se queja de todo. Chicos, no, así no va. Mañana no venimos. Hay una duda que nos echaban a nosotros. Qué bien. Igual los pueden dejar un día sin venir. Una noche libre para ir a tomar unos traguitos, unos drinks. Mirá cómo te la tiré en inglés. La cultura del trabajo no es así. Hay que venir todos los días a... Pará, pará todo. Para todo, para todo. Mañana es viernes y tu puerco lo sabe. Mañana no vela. Pará. Vamos a tener acá una barra que nos haga tragos. ¿Quieren? ¿Qué? Pero pará, ¿la vas a conseguir o estás diciendo? La va a conseguir Judith. ¿Por qué Judith? Tirole. Porque Judith no tiene nada que hacer, pobrecita. ¿Vete? Nuestra productora esta tarde se va a poner a contactar todas las barras que haya para traernos una mañana y nos tomamos unos tragos. Aunque sea una gaseosa. No, una gaseosa no. Si vienen tomamos algo Power. ¿Qué te tomás vos un viernes a la noche? Un ribotril. Re amarga. No, no, mentira. ¿Qué? No sé, algo brutal. Yo conozco una que al bailando para mí se tomó para ir a bailar. ¿Un ribotril era? ¿Qué? ¿O era la farmacia entera? ¿La farmacia entera? No sé quién decís. No, no, no se me ocurre quién. Alguien que ya bailó. Ella empieza a desbarrancar y después quiere salir del problema. Nada. Angelina Jolie se sacó una foto. Sí, qué guacha. Hay que matarlas de chiquitas cuando son tan lindas porque como que te generan una competencia importante que después no podés seguir. Se sacó una foto con un oficial de policía. Viste que Angelina Jolie tiene cara de mala también. Yo ya no tengo cara de mala. Vos seguís teniendo cara de mala, Angie. Vamos a ver qué hizo. ¿Ves? Mirá. Se sacó una selfie con el policía y no le tiró ni sonrisita. No, ahí le tiró una sonrisita. Igual qué linda que es. Qué guacha, qué guacha. No podés ser tan linda. No, es como que aparte es asimétrica. Como que un lado es igual al otro, ¿me entendés? Sí. Nosotras no somos así. ¿Qué? Nosotras somos defectuosas. Yo tengo como un perfil. ¿Vos tenés un perfil? ¿La Angie? No, es simétrica, perdón. Yo tengo, sí, tengo, en realidad no me importa mucho. Como que para mí los dos perfiles son iguales. A mí no me importa tampoco, pero uno es algo mejor que el otro. ¿Con cuál salís? Mentira. Mirá, vos hacés que me sacás foto y decime cuál es mejor. ¿De este? ¿O de este? Seguro que te gusta este porque a mí me gusta el otro. No, a mí me gusta este. Bueno, este está bien. Igual para mí es lo mismo. Me parece una ridiculez la gente que tiene perfil. Es que ya fue, te dicen, tenés perfil. No, me da vergüenza decir que sí, ¿entendés? Pero en realidad uno sabe que sale mejor de un lado. Porque te tendría que hacer bramas y cómo era el que se sacaba foto solo. Julio Iglesias, que entra así, Julio Iglesias. Como que todo le pasa de un solo lado, Julio. Bueno, Angie, muchas gracias por la noticia. Gracias a vos. ¿El tuyo es ese lado? No, estoy divagando. Bueno, vamos a recibirlo al que está desbarrancando el programa. Que nos va a llevar a la... Que termine de desbarrancar del todo. Nos va a llevar a la ruina. Así de simple. Bienvenido, Gaby Olivier. Hola, ¿cómo les va? Lo que pasa es que me puse el chip. Como no les había dicho, pero como Daddy Rieva y Carmen Barbieri me puse el chip. Ah. Para estar más arriba. No se hace falta. Y a Carmen se le venció el chip. No, el mío está funcionando, que no sé qué hacer. Azul. No, lo tengo actualmente. ¿Dónde te pusiste el chip? Me puse el chip. ¿Dónde lo tenés? No, no te puedo decir. Es una nalga, ponele. La parte que querés que te más activa. Ah, pero... Es así. Me estás metiendo. El chip se pone en el brazo. No, no es verdad. Tengo como la sipolitakis, el espumante en las venas, el champán. ¿Qué? Vos naciste así, fogo. Hay que disfrutar de la vida. Sí. Así que no nos queda otra. Y hablando de disfrutar de la vida, te voy a contar la historia de un perro ceniciento. Vos sabés la historia de la cenicienta. Sí, obvio. Que conoció al príncipe y todo. Bueno, este perrito... ¿Quién no quiere ser la cenicienta? ¿Eh? ¿Quién no quiere ser la cenicienta? Bueno, este perrito iba paseando por un bosque de Estados Unidos, solito, abandonado. Lo encontró una institución, de esas que lleva para darlos en adopción. Lo llevó a un lugar y apareció Meghan Markle. ¡Ay, qué bien tezcan! Que hoy, Markle, ¿está bien dicho? Bueno, es el británico de Entre Ríos, mi colegio. Bueno, Meghan adopta a este perrito cuando era soltera y trabajaba para la serie Suits. ¡Aww! Este divino lo adopta. Pero mira lo que era. El perrito era un perrito de la calle sin futuro y se lo lleva a vivir con ella. Conoce a Harry, se casa y el perro viaja en primera del avión. Y ahora vive en el palacio. No, el perro ya cambió la agenda. No atiende a ninguno de los perros que conocía de antes. ¿Y qué le pasa ahora? Van a publicar un cuento de 48 páginas sobre la vida del perro. Que va a estar a la venta y va a ser para fundaciones que ayudan a perros. ¡Megana! La historia del perro Ceniciento. Así que Meghan nos sigue dando que dar. Al final yo te bardié, te bardié y viniste re tranquilo. Ay, vine re tranquilo. Bueno, el perro tuvo sexo. No, mentira. No le vamos a agregar eso. El perro es un perro muy caliente. Yo me quiero morir. El perro es un perro Kenchi. Perro caliente. Es un perro Kenchi. Así que bueno, después en la mesa tengo algo. ¿Tenés? Sí, algo sobre un bidet y una famosa. Pero eso, después de que... ¿Cómo un bidet? Yo tengo una historia con un bidet que se mueren. Ah, bueno, ahora me la vas a contar porque la vamos a sumar a la de la famosa. Pero es tremenda la mía. No sé si se puede. Sí, sí. Andás pensándola y ahora Sol te cuenta la historia. Es tremenda de verdad la historia del bidet. Bueno, y tengo una historia que me contaron que también es tremenda, pero no voy a contarla. Sí, por favor, la vamos a contar. Quedate ahí que ya vienen las historias del bidet. Allá vamos. Vamos a tener una sección que se llama el bidet. ¿Podríamos o no? ¿Quién te dice la historia los viernes de bidet? Ya por ahora agregamos la barra los viernes que Subit la va a traer mañana porque ella se comprometió. Está dejando la vida para el programa. Así que mañana va a traer la barra acá. Sobre todo para celebrar que nació Indiana. Sí. Necesitamos barra libre. Para ponernos en pedo. Bueno, vamos a presentarla a ella que es abogada. Es una diosa total, Andrea Campbell. ¡Diosa! Gracias, reina, por la invitación. Muchas gracias por venir. Casi, doctor. Con Gaby tenemos como vidas paralelas. Sí. Nos conocemos desde hace muchos, muchos años y venimos caminando, transitando distintas vidas. Tenemos como 178 años cada uno, ¿no? Sí, sí. Así que, bueno, venimos a admirar la juventud tuya y de Angie, por supuesto. No, chico, yo estoy viejita. ¿Crees en eso de las vidas paralelas, que uno tuvo otras vidas? No, lo que pasa es, a ver, viste cuando estás en esto que vos hacés muchas cosas. De hecho, vos debiste haber hecho muchas cosas. Empezaste de una manera y después seguiste haciendo otra cosa y después no funcionó. Y después también tu vida personal. Bueno, entonces se van sumando experiencias, que es genial, porque la verdad uno tiene como una tendencia y un espíritu y una personalidad, ¿viste? Uno es como un ansioso de hacer cosas, ¿no? Y un voraz de hacer muchas cosas. Entonces eso hace que por ahí a veces envidio la vida de amigas mías que se casaron con compañeros del colegio. Y toda la vida vivieron en Ramos Mejía, donde soy yo, y están geniales. Sí, nunca, y yo soy como más apocalipsis, soy picos, arriba, abajo, sufro, la paso genial, o sea, todo, viste, es como una película en un punto. Digo, ¿quién me mandó? Depende de la intensidad con la que uno quiera vivir, viste. Sí, ¿vos sos intensa? Yo soy súper intensa. No. Efervescente. Somos mortales. ¡Ay, sí! Es la edad. Es la edad. Voy a tener que hacer algo con Angie porque está, te digo, tremenda. ¡Mentira! Estás despedida, Angie. Vine yo. Angie, en cualquier momento me echa a mí a todo. No, no, pero sí. Vamos a la mesa. Bueno. Tienes que poner los límites, soy insoportable. ¿Podés decirlo? Angie te dice, vamos ahora, arranca el programa, todos a la mesa. ¿Estás listo o no estás listo? Maquillate. Se pudre todo, con Angie no se joroba. ¿Sabés con quién se pudrió todo, Sol? ¿Con quién se pudrió todo? Viste que ahora con redes sociales es muy difícil dar una primicia. Sí. Pero cuando la das, está bueno que te lo reconozcan. Resulta que Rodrigo Lucic... Es muy pedida la primicia, viste, es como... Sí, y es muy difícil de dar, porque hoy por hoy todos somos periodistas con el teléfono en la mano, sacamos una foto y tenemos la primicia nosotros como transeúntes. Bueno, la cuestión es que Rodrigo Lucic había dicho el 16 de agosto que Laurita Fernández estaba con Nicolás Cabré. Sí. ¿Hace cuánto? Ya un mes y al... 16 de agosto, sí. Se desdibuja la noticia, pasa el tiempo y Ángel Lebrito esta semana habla como que es primicia suya que Laurita está con Nicolás Cabré. Entonces se armó una guerra de periodistas. Si querés arrancamos, quieren arrancar con... Dale, vamos a arrancar con Laurita diciendo, chicos, estoy con Nicolás Cabré. ¿Qué tenés bueno para contarnos, esto de tu relación con Nicolás? Cersei. Nada. Acción en la radio dijiste que estaba, digamos, te había sorprendido sentirte tan bien que están saliendo. Eso que dije, estoy muy bien, por eso me preguntaron y digo, estoy muy bien, es eso. ¿Dónde empezaron a salirse, pues, así como pareja? No, no, no quiero dar datos precisos de nada, simplemente es eso, que me siento muy bien y ya. ¿Y cómo se fue dando, digamos? Porque usted al principio, vos hablabas, recién poníamos una nota, que en marzo hablaba de lo bien que usted se hacía sentir como compañera de trabajo. ¿Cómo se fue dando todo? No, por eso, sí, lo único que conté es que fue después de haber terminado de trabajar y es eso. Ah, no, que fue... Gabi acaba de tirar. Pará, pará, pará. Gabi piensa que somos amigos de él, pero lo vamos a decir. Pero viste cómo le gustan los famosos. Para cómo le gustan los famosos decir, estamos bien, no voy a contar nada, por ahora. Esperá, mentira. Después van a contar todo. Sí. Yo quiero preguntar una cosa. ¿Puedo? Sí. Gracias, me hago una pausa. Por favor. ¿Qué vas a preguntar? ¿Querés sentarte acá, André? No. Lo que vos necesites. No, no. Este, pregunto. ¿Vos estás relacionado, no se puede decir, durante mucho tiempo estuviste relacionado con el mundo de la hotelería? Sí, estoy en la hotelería siempre, todavía. Bueno, pero un hotel super paquete son los más top, top de Buenos Aires. Entonces, pregunto, los famosos, cuando quieren ir a tener una situación más íntima, en lugar de ir a esos, digamos, a los amoblados, que son los... A los telos. A los telos. ¿Van a hoteles cinco estrellas, top, top, top? Y si vos te levantás a una mujer que tiene un nivel muy importante, vos no vas a un telo, la llevas a un hotel de lujo, porque lo vale. Vale, vale mil dólares, vale dos mil dólares. Muchas acá nos estamos empezando a sentir una porquería. Pero, chicas, pero no... Pero esa... Ustedes han cortado Panamericana full. La verdad. No son las Panamericanas. Panamericana y la bajan por el plazón. Pero pará. Sí, en un 404 de esos del año de Magoja. Con los vidrios polarizados. Pero su hotel no es temático. A mí me gustan los temáticos. Sí, sí, no. ¿Cuáles son los hoteles? Y hay hoteles temáticos que tenés el cuarto, por ejemplo, para... A mí me preocupa. Esta tiene muchos heles. Esta sí. ¿Te gusta, por ejemplo, la habitación temática Batman? Ponele. Con látigo. Ponele. Matichica. O ir a uno... ¿Qué? Hay uno que está sobre General Paz, que es divino. Ah, sí. Me imagino que es mi derpa. Sí, ese es muy famoso. No, pero la gente... Yo lo conozco porque hice una foto, quiero decir. Yo hice... Mentira. Pero no tiene nada de malo. Locación casa en una novela era. Sí, fue locación de varios. Varias lo de novelas. Sí, me está muy... No, pero es más como para aniversarios. Mamá está mirando Angie. Mami, así se todo a tu nieto. Chicas, pero es aniversario. Vos no has ido a hoteles. A hoteles te llaman cuando se salga, me parece más importante. Separemos acá, se paremos acá porque se me está irritando Angie también. Sí, se va el programa al carajo. ¿Querés que retomemos el tema? Laurita, ¿qué pasó con laurita? Bueno, retomemos el tema. Laurita blanquea ayer que... Estamos bien. Está dos días. Estamos bien. Odio. Pero bueno, no importa. Porque no la querés. No, no, odio que digan estamos bien. Digo... ¿Querés que la gente esté mal? Sí. No, no. ¿Qué? Es todo. Que diga, fuimos, nos tomamos esto. No, no es que quiero que esté mal, pero ¿por qué no lo dice? Decilo bien. Ah, porque deja de ser noticia. O sea, vos sos noticia mientras lo negas y decís, chicos, no voy a hablar, chicos, no voy a hablar. Pero no es justamente lo que quieren que no sea noticia. Estamos bien, nos amamos, chau, listo, me fui. Qué raro igual, chicas, saber que lo haya dicho respecto de Cabré, que viste que Cabré es muy perfil bajo. Sí. Con lo cual, me parece muy raro que él haya permitido blanquear esta situación. Sí. Es raro que la haya ido a buscar también, a sabiendas de que le iba a traer mucha prensa. Ella dice, estoy con Nicolás, y al toque, él la empieza a seguir. ¿No parece como un poco premeditado todo? Una mentira. Hay un humor. Solperes vos. A ver, dale, te quiero escuchar. Que dice que en realidad ella está saliendo con una persona mayor que tiene 60 y pico. ¡Aguanta! ¿Sabés por qué te pongo esta cara? Porque me estás por decir que es una relación armada, pero te voy a decir qué es lo que pienso de este lado. Nicolás Cabré tiene el bolsillo y una carrera como para no prenderse en este tipo de cosas mediáticas. Si me decís que lo hace Fedeval, bueno. Es más o menos. O sea, alguien... Yo no creo que sea una relación. Yo estoy contando el rumor que existe, ¿no? Te estoy asegurando que yo pienso que es una relación. No pongas palabras en mi boca que no digas que me tiene que puntuar, querida. Lo que está diciendo Laurita es que sos mala persona. No, mentira, mentira. Mentira, bueno, pará, pará. Pará, vos no hables, nena. Vos nos decís a nosotros y nosotros decimos. Bailá bien. Hay un rumor. Bailá bien. Ahí no importa si bailás bien o mal. No importa. Podés bailar como los dioses. ¿Qué? Igualmente si no te quieren te ponen un cero. Y cara de póker, ¿entendés? ¿Te importa? No. Corta la hoja. Voy a, para que el sol no se sienta mal. Voy a seguir dando las noticias. Pará, pero chicas, a ustedes les pregunto, ¿ustedes estarías con Cabré? Cabré es buen mozo. No, yo no. Yo hice una escena con Cabré. Hice toda una tira en casoleros. ¿Y lo besaste? Y yo tenía que hacer, era la historia como de verano del 98. ¿Se acuerdan de esa película en donde había una maestra que era más grande y un chico que tenía su primera vez? Claro, un caso de Macron y la mujer. Sí, bueno, no con tanta diferencia de edad. ¿Te besaste o no lo besaste? ¿Te besaste o no lo besaste? ¿Se me acosté? ¿Qué? Está bueno. ¿Y qué tal, linda piel? Abajo de las aras no pasó nada, les quiero decir. Pero linda piel. A ver, para mi gusto, a mí me gustan los hombres más hombres, más grandotes. Claro. ¿Ves? Me parecía más. Que agarrar, que me agarre fuerte. No, que yo lo agarre fuerte. Y en la cena, él no se le despertó nada, no hubo ninguna impregnación. No. Nada. ¿Y pero cómo es el seductor? Porque viste que también muchos no se lo conocen. No, Morado es súper macanudo. Porque como él no habla, no quiere dar notas, no. ¿Y lo besaste? Qué lindo besa. Sí, lo besé. ¿Ves a lindo? No, no fue de los que particularmente me llamaron la atención. Mirá. Tengo otros que me llamaron la atención. ¿Cómo quién? Bien, por ejemplo. El que mejor te besó. No respeto. Ay, ya estás como Laurita. Qué respeto. No respeto. Ya estás como Laurita. No, no puedo decir primero, porque es gente que está en pareja a los dos y yo también estoy en pareja. Se cargan todos. No. ¿Qué? ¿Vos a quién besaste que te gustó? Yo no besé a nadie. ¿De la aficción o a nadie? Es a la nadie. A Pichu. ¿A quién? ¿A Pichu? A Pichu besé. ¿Pero chape o piquito? No, a Pichu. ¿A Pichu? ¿Pero cómo te va a encantar besar a Pichu? Que me encanta. Es re buena onda. Es divino. ¿Pero te la chapaste, chapaste? No, era un piquito. Ah. Yo tenía que besar a uno que tenía como problemas de aliento, pero como desde el hígado, ¿me entendés? No era una... ¿Qué te cuente o algo, Román? No era un problema de aliento. Yo besé a uno. ¿Es que es friante? ¿Sabés lo que hacía? Hacíamos una tira en Canal 13. Y enfrente de Canal 13 había un lugar que vendían albóndigas de pescado. Íbamos a comer... ¿Qué? Yo me lo hacía a propósito, era de perverso. Se sentaba delante mío y se comía las albóndigas de pescado, ¿entendés? Antes de la escena de beso. ¿Puedes creer? Pero ¿por qué no te cantaba? Me odiaba. A ver. Pero lo podías arreglar con un caramelito, ¿viste? Que a veces uno va y dice, ¿querés un caramelito? Era chiquita. Este tenía un problema renal para mí. No, de verdad, para mí tenía como un problema en el colon, algo. ¿Por qué no pudimos hablar de... ¿Por qué? Porque le salía... ¿Cómo terminamos? Para de beso y del romanticismo, un problema renal, chica. Y los besos que vos dabas, que ya era otra época. Esta no, porque se dio un piquito nada más, entonces no le puedo preguntar. Los besos. Los besos en mi época nunca fueron besos, besos. Sí, exactamente, con lengua. Nadie. No, no eran con lengua, pero eran como así. Viste que ahora son... ¿Viste que ahora son... Vos ves que la lengua entra y sale, entra y sale y... ¿Qué? ¿Practicabas con la pared, Abenji? No, no. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Como que abrís y cerrás. Claro, pero la lengua adentro, atrón. Perdón, pero más... La lengua es privada. ¿Por qué? Claro. Pero empezaron un montón. ¡Ay, sí! No, más de más. No, pero alguna se le escapaba un poquito más que el beso así. Y obvio, ¿cuántas parejas empezaron? Sí. ¿Nunca te pasó que te gustaba un poquito más el galán y...? Yo creo que tengo a mucha gente tentada. Pará, ¿te gustó el galán y te le sentiste el celular o no? No, no. Dijiste, tiene el celular en el bolsillo. Pará, no me gustaba y me dicen, bueno, este va a ser tu novio hasta que termine la serie. ¿Y? Nada, fui a un oncólogo, no, nada que ver. Nada, lo fui a entender. ¡Ay, calci! No, bueno, nada. La cuestión es que me tuve que bancar y en un momento tuvimos una escena como de sexo. No te arrepiento. Veo las escenas de sexo con las que no tenés nada de tremendo. Bueno, chicas, es trabajo, pará, es laburo. Me tenía que quedar embarazada en esa escena, ¿entendés? No era sexo y nada más. Y nació tu hijo. Sexo y el aliento que tenía mi hijo, ¿re que no? No, casi, volvamos a la noticia, volvamos a la noticia. Volvamos a la noticia, por favor. Qué posibilidad, por favor. Hay que tachar esto, que quede el online nomás. ¿Qué? Bueno, la cuestión es que Ángel Lebrito dice, esta primicia es mía y sube el siguiente tuit. Romance blanqueado por ambos. Cuando yo les digo algo, puntos suspensivos, como diciendo, ¿quién te tira a la primicia? ¿Angelito? ¿No? ¿El hito que lo quiero? Le mando un beso grande. Acá te mandan un beso, Ángel. Pero, vuelvan a mí, porque esto no es tan feliz como parece. ¿Qué? ¿Qué pasó? Resulta que Rodrigo Luzich hizo su descargo al haber sido él quien había dado la primicia. En realidad fue Pauli Varela. Pauli Varela en el programa de Rodrigo. Pero miren este tape porque se calentó en serio. Nosotros somos laburantes, hacemos un programa humilde, somos conscientes de las limitaciones que tenemos, de dónde trabaja cada uno, pero a mí particularmente no me gusta que me forreen, básicamente. Entonces no tengo el problema con ningún colega. Laburo, no hago periodismo de periodistas, no desmiento a los colegas, como no me gusta que me desmientan a mí, pero básicamente tampoco laburo de garca. Nunca laburé de garca en la tele. Te puede gustar lo que hago, puede no gustarte, te puede pasar una pavada, la bomba, el casco. A veces lo hacemos más serio, a veces más en broma. Me divierte hacerlo, me gusta hacer entretenimiento con esto, sin despreciar el género que hacemos. Me gusta entretener a la gente que está del otro lado, me gusta divertirme con esto. No laburo de cara de culo. Entonces no me gusta que me forreen. Y la primicia fue de confrontados. Nada más. Tremendo. Tremendo. Y considerando también que ellos habían sido compañeros en el programa antiguo del viejo programa de Canosa. Ellos eran compañeros panelistas. Sí. Y ahora la verdad es que están bastante enfrentados porque es difícil tener una primicia. Y debe ser feo presentar una primicia y que te digan, no, es mía la primicia. No está bueno, pero vos decís que la pica viene desde antes, desde cuando ellos trabajaban juntos. A ver, hay códigos que no se tienen que romper. No se puede desautorizar un compañero al aire. No se puede decir que la primicia es tuya cuando no es tuya. Bueno, entonces no hay televisión si pasa eso. No, pero... Con esas reglas... No, es que ¿sabes lo que pasa? Se puede añadir. Digo, Ángel podría haber dicho, no le voy a enseñar a Ángel a hacer periodismo porque es excelso. Pero quizás uno puede decir, miren, tengo una foto que confirma lo que ella ha confirmado, pero la foto es nuestra. Lo que le molestó a Lucic fue que dijera... Tengo la primicia. Tengo la primicia. Perdón. Yo tiro ahora. Ángel está saliendo con Gaby Olivieri. ¿Qué? No sale la angustia. Y el tema, pará, y el tema muere ahí. Y después un día André dice, me lo confirmó una de las partes, tengo la primicia. Claro. Tengo una declaración. Claro, tengo una declaración puntual donde Angie está saliendo con Gaby. Una ampliación. La primicia no sería de ella. Primero la noticia es falsa. Porque ella lo tiene confirmado. Yo en realidad capaz de... No es noticia. No es noticia. Es una noticia falsa. Porque es imposible que Gaby se fije en mí. No, pero pará, está bien lo que planteo yo. Si ella tiene en sí el testimonio... Es que no te escuché la pregunta es... ¿Por qué estaba mega boludeando ahí? La voy a revolear con algo. Angie, hoy estoy muy dispersa. Perdón. Si yo tiro la noticia de Angie, Valvian está saliendo con Gaby Olivier. Pero yo lo tiro porque en realidad todos dijimos que cuando Laurita empezó a trabajar con Cabré, ellos iban a estar juntos. Lo dijimos todos porque Cabré no deja títere con cabezas y Laurita es una chica muy linda. ¿Qué? Y muy talentosa. Lo que está diciendo es que se tiró la pileta, dijo voy a tirar una obviedad. No, 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 porque no sé cuál era la fuente, pero estoy poniendo un hipotético caso. A ver, siguiendo tu análisis, que me parece que son cosas que pasan. Empezó a trabajar con Cabré. Cabré se sabe que, como decís vos, es medio como depredador, que soy siempre con la compañera de trabajo. Podríamos suponer, es huemoso, ¿entendés? Podríamos suponer que entre ellos dos, que son muy bellos los dos, podría haber pasado algo. Y hoy es un touch and go, un kiosco en ese momento. Y ahora, como decís, Ángel está consiguiendo una declaración ya de una relación que eventualmente podría existir. Que no sabemos tampoco si es cierto o no. Pero digo, se amplió esto y lo que están contando unos y otros son cosas distintas. Claro, si ahí Ángel, ponele, Andrea dice, yo tengo la primicia porque para mí, Ángel, retirando la noticia el otro día y tenía el guiño de Laurita. Tenía un sillo salvo. Vos decís que Laurita estaba actuando cuando Ángel la tira y ella se como... Laurita, si no te lo niega a morir. Estoy muy bien. Laurita, el viernes anterior había dicho, yo no estoy con nadie, estoy sola el viernes anterior. Te lo niega a morir. Vos, cuando no querés que algo se sepa, no se sabe. Entonces, si tu compañero de al lado va a dar una primicia tuya, lo sabemos todos acá, es porque tu compañero te autorizó. Sí, ahí hay un respeto, escúchame. Es tremendo lo que estás diciendo. Hay un respeto hacia Laurita en ese grupo de jurados, tremendo. Sí. Nadie dice todo ese entorno a Laurita. Y en LAM también, ¿no? Todos aplaudimos a Laurita. Y en Los Ángeles de la Mañana, que vos estuviste un tiempo, también hay... Yo no coincidí con Laurita. No, pero hay... Digo, grupalmente es querida. ¿Laurita? Sí. No hablábamos de Laurita, ¿eh? Es querida. Si no hablaban de ella, es que es querida. Es querida. Sí la quieren, creo. La quieren, la quieren. La producción la quiere, sobre todo, y este... Sí, sí, sí. A mí no me cae particularmente bien, Laurita. Y como no voy a bailar, ya les aclaro que no voy a bailar. Si la quieren encontrar... ¿Por qué no te cae bien, Laurita? Porque no le creo nada. Todo lo que hace... Como aplaude, desde arriba hasta abajo. Hace como toda una coreografía en el aplauso. Es como una Evita Perón del bailando. No, Evita Perón, ¿qué sabes? Del bailando. No te metas con Evita. Vieron, Lourdes Sánchez la mató. Sí. A Lourdes le creo, ¿ves? A Laurita no le creo. Y además, Lourdes tuvo un audio bastante... ¿Qué pasó con ese audio? Por favor, que no sé lo que pasó y estoy... Y dijo palabras así como que por más de que se pinte por fuera, siempre le iba a salir la villa que es adentro. Bueno, eso es feo porque es discriminatorio. Pero es un audio privado, eso también hay que analizarlo. Bueno, ¿por qué hay que publicar un audio privado? Y porque tiene más gracia que publicar a todos. Sí, sí, está bien, pero nadie tiene el teléfono limpio. Todos criticamos a alguien. Yo publico los audios que me manda Sol criticando a todos. Eso no me acercaba a la carrera. Mamá, yo no tengo nada de mostrar todos mis audios. Chicas, votemos. La época me estaba acordando de una chica de vos y tus amigas con una que parece que se la agarraron. Pero ¿a quién criticaron? ¿A quién no criticaron? A Flopi Tesouro. Sí. Tus amigas, que una de ellas te has disminuida, tus amigas que supongo no dijeron quiénes estaban. Pero estábamos en Miami. Estaban en Miami y se pusieron a hablar. ¿Qué peligroso es eso? Tremendor. Estábamos conversando. Yo saqué el tema. Ah, fuiste vos. No, yo no lo criticé. Yo informé que había un problema con un hombre que proporcionaba señoritas a gente de alto rango empresarial. Entonces, una de mis compañeras se ensañó con Flopi Tesouro y empezó a decir que ella, seguramente que era una de ellas, y bla, 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 bla. Adivina, Flopi Tesouro. Estaba en la reposera de al lado el mejor amigo de Flopi Tesouro. Sí. Y la que decía esto era medio amiga de Flopi Tesouro, me parece. ¿Tenían una amiga en común o un... Sí, seguramente tenían una amiga en común, porque son Roberto Carlos. La cuestión es que se entera. Sí. Y... Le damos afuera. Una amiga tuya también, mamá. No le dije, es la innombrable. Sí. Amiguísima tuya, puede llamar a Flopi Tesouro esta tarde. Nada, igual lo aclararon, le dijo. Sí, parece que quedaron algo bien. Yo quiero reivindicar a Flopi Tesouro, a su bebé, a su marido, que es una amiga. Yo cuando fui a hacer una nota a Flopi Tesouro, choqué mi camioneta, así que no tengo mucho. Pero, ¿tus camionetas qué te pasas? Ayer te dieron un fierrazo. Contra una columna, la choqué en la casa de Flopi Tesouro. Salí, marcha atrás, Puerto Madero, divino el edificio. Yo, nena, vos tenés que ir a la iglesia de la Virgen de Luján, que dicen que hay que pasar cuando el auto lo chocás mucho. Y yo hago siniestros, te quiero decir, que quiere ser accidente. Tenés que ir hasta la... ¿cómo se llama? Basílica. Basílica, gracias. De la Virgen de Luján que te limpia. Yo me lo chocé, chocé contra una columna. Bueno, pero pasa, ¿qué tenés que hacer el domingo? ¿Estás más filombada? Y el otro, un señor me pedó un fierrazo. Por eso, yo no la pongo. Contratá a un chofer que te lleve el auto y que pase. Vamos a ver a quién le pasó esto. ¿Les pasó alguna vez lo que contó Oriana Zabatini? Vamos a escucharla. Está todo lindo la pareja, está todo bien, todo lindo. Claro, es porque, claro, como ella está empezando una relación y ahí están todos alborotados, con las hormonas alborotadas. Pero uno que ya tiene tantos años... Mi mamá es la orilla que está con las hormonas alborotadas. Qué linda. Dice que una vez los escuchó haciéndolo. Se los dije hoy. Te lo puse, agarré a la mesa y les dije. ¿Sí? ¿Cómo fue esa charla? Sí, bien. Contame. Ella me dijo que, por favor, no fuera tan escandalosa. No, le dije, si yo me tengo que bancar estos ruidos, mi novia va a venir a mi casa. Ah, muy bien, hijo. Muy bien lo que dijo. Yo estoy hablando acá. El chavito de los jardineros están en el jardín, están escuchando todos. ¿Los jardineros? Papelones. Los jardineros se van con unos ratones de este tamaño. Escucha, dice que ella muy bien estuvo. Me gusta porque es una chica con mucha personalidad. Dijo, si yo tengo que soportar esos ruidos, entonces voy a traer a mi novio a casa. A dormir, claro. Bueno, dije que lo hable con su padre. Ah, bueno. ¿Me dejó? Sí, te dejó. Entramos en una curva y me dejó. Bien, muy bien. Yo sí, yo sí te dejo. El que no te deja su papá. Mi mamá sí, bueno, pero tenía que usar algo de amenaza. Claro, muy bien. Imagínense y se están... ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡No! No, no, no. Ni recordemos. No, no, ni recordemos. Era muy potente. No, no, no. Fue horrible. Fue horrible. Pero ellos no sabían que vos estabas, llegaste de sorpresa. ¿Cómo que no? Obvio que saben que estamos, pero no sé, ese día estaban como... Estaban locos. Muchas ganas. No sé. No sé. Ay, mi amor. No, no. No me causa gracia, mamá. Por eso soy yo. No le causa gracia. Bueno, Katy, no sé. Vos sos muy fogosa y me gusta que seas re fogosa. Está bueno. Ay, mía. Sí. Claro, hay que serlo. Hay que ser, sí. Sobre todo para conservarte... Pase amor, mi amor. Pase amor, claro. Divina Oriana Sabatini. ¿Qué pasó? Sí, divina. A mí no me pasó y yo si me pasa, abro la puerta, te juro y le digo... ¿Qué? De casa son dos asquerosos. Sí, porque las madres son vírgenes. Yo no puedo creer lo que está diciendo. O sea, vos lo podés hacer y tus viejos no. Pero es lo mismo que yo lo haga. Sí. No, no está bueno. A ver, para mí mis papás en mi imaginación no tienen sexo. Pero es la casa de ellos, ellos viven ahí. Tampoco hay necesidad de andar a los gritos y a los alaridos. Horrible que la madre tenga orgasmos. A mí también. Yo no lo puedo creer. Horrible que la madre no tiene orgasmos. La madre no tiene orgasmos. También hay una polémica que es que Katherine salió hace unos días a decir que ella después de 25 años tenía el mejor sexo o alguna cosa así. Sí, sí, o tres veces por semana. Sí. No, porque fue tema del programa de... Y aparte, esto tuvo que ser reciente porque si ella dice, yo amenacé con traer a mi novia y ponen fotos de Dybala, que era... Capaz era reciente. Igual, chicas, a ver, la que tiene después de 25 años el mismo sexo que el primer día... Increíble. Besito, ¿me estoy yendo? No, mentira. No, mentira. Pero puede ser mejor. ¿Después de 25 años? No. ¿No puede ser mejor? ¿Cómo se parecía? ¿Te dijeron alguna vez a Katy Culop como un aire? ¿Qué? Pero no grito. ¿No? ¿No tiene como un aire a Katy Culop? Esa es silenciosa, yo la munita. Es cierto, me dicen acá. Así como el pelo. Ya, bueno. Es divina. Es divina, Katy, pero la adoro. Más allá de eso. Pero Katy es caribeña. La mujer caribeña y el hombre caribeño te gritan. Ay, Gaby, escuchame una cosa. Vos podés creer... Ellas son... Porque deben tener 25 cada una, no le puedo preguntar. Yo tengo 37, André. Bueno, con una pareja que hace 15, que esta vez nos podés, nos dan los números. No. Vos tenés el mismo sexo que el segundo día de la primera semana. Es una pareja gourmeta, Andréa. Te juntás para comer. Vas a comer y a dormir. Bueno, y en algún momento decís, bueno, hagámoslo porque tenemos que hacerlo. Ningún novio me duró más de cuatro años. Tenemos una llamada muy importante. Sí, hablemos de cosas importantes. Por favor. Porque estamos hablando en este momento con Luis Piñeiro. Hola, Luis. ¡Bravo! ¡Hola, Luis! ¡Hola, Luis! ¿Estás ahí, Luis Pi? Bueno, se nos cortó la comunicación. Pero fue lindo tener... Cuéntenme la experiencia de Luis. Para mí, para los que están seguramente, algunos que están poniéndolos ahora el programa, cómo fue la espera, qué es lo que... Es que muchos no nos cuentan. ¿Vos sabés que nos enteramos que Valen, su mujer, estaba embarazada cuando ya estaba de cinco meses de embarazo, Luis? Y por redes sociales. Es muy reservado, Luis. Sí, si no le gusta mezclar su vida personal. No cuenta nada. Hasta que se encontró con nosotras que publicamos todo. Claro. ¿Vino alguna vez la mujer acá con la panza? No, no. Gaby, no vale. Qué ganas de estar. Ahora va a tener que venir a presentarnos a la nena porque a mí no va a haber. Pero no creo, no creo a Indiana, ¿no? Para mí no va a haber. Para mí, Luis Pi va a ser de los papás que no muestran a sus bebés. No. Pero si no muestras a Indiana, no te vamos a dar regalos. Pero a nosotros sí nos podemos mostrar. Tenemos que comprar un regalo a Luis Pi. Sí. Hay que ponerse. ¿Podemos volver a la charla con Luis Pi de manera de conectar? ¿Estamos probando? Si no le contesto. Bueno, Gaby, ¿qué tenés vos? ¿Qué me dijiste el video? Tengo una noticia muy desagradable, pero la tengo en la edad. La relación entre una mujer y su bidet. ¿Qué? Nancy Pasos, mi querida amiga. Nancy Pasos, que vino acá al programa. Que ella en las épocas de sequía, nunca mejor dicho, sexual, recurrió al bidet para tener sus orgasmos. Entonces el bidet dice que a una mujer que está sola, esto me obliga a la producción, una mujer que está sola, recurre. Mentira. ¿Pero qué te das ahí con el bidet? Yo, sol, dale. Pará, sí, no, 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 no necesitamos, bueno, ahí entra el bidet, entra el bidet. ¿Te digo? Sí. A mí me lo dijo también Mavi Wells una vez en un programa. Que lo usaba. Ella lo usaba y se sentaba mirando hacia la pared. Sí, al revés. Porque me pegó toda la técnica, ¿entendés? Igual no la probé, les quiero decir. Sí. Qué lindo si mis hijos se están mirando. Mirando a la pared y me sorprendió mucho porque, bueno, a ver de Nancy, uno puede esperar ese tipo de... Ah, ¿sí? ¿Trabajaste con Nancy? Nancy Pasos, no, no trabajé con Nancy. Ella dice que ahora lo sigue usando, que Ignacio, Nacho, su pareja lo sabe, que hace la parte presexual. Antes de ir a la cama, ella se prepara en el bidet. Y como hay mucha agua, yo lo que quisiera agregar, si la hora lo permite, es que se te muera de hambre, pero no de sed. ¿Te gusta? A ver, vamos a escucharla. Sí, es una beca. Gracias. Gracias. Chicas, las mujeres están destapadas, ustedes están destapadas. Ah, Nancy siempre estuvo destapada, discúlpame, pero después que no se horrorice porque ella está contando estas cosas y sus hijos la están escuchando y sus hijos van al colegio y no quiero ni pensar porque los compañeritos, las madres, los WhatsApp mamis, se escuchan esto. En el WhatsApp de las mamis, che, chicas, Nancy se da con el bidet. Sí, en el paralelo, no en el oficial. Siempre hay WhatsApp de mamis paralelos en donde revientan alguna, ¿entendés? El chat paralelo de todos los chats. Pero bueno, esto se lo dice a María O'Donnell en Barranquilla. Es lo que es el oficial para la salud, ¿esto? ¿Por qué? Si es lo mismo que meterse en una pileta. Sí, está bien. ¿Qué? Porque acá me dicen que está sucio, pero lo que le causa placer es el chorro en el... Basta, chicos, de verdad, entre que él trae la noticia y ella desbarranza. ¡Ay, qué horrible! Paren todo este horror, paren todo este horror porque nos vamos con una noticia muy linda. Hola, Luis, ¿puedo ahora sí? ¡Bueno! ¡Ahora sí, vamos! ¡Hola, Luis! ¡Felicitaciones! ¡Ja, ja, ja! El papito. ¡Cómo andan! Te extrañamos, ¿cómo estás? Ay, yo a ustedes, imagínate cómo estamos. Nosotros estamos viviendo, nada, estamos caminando en las nubes, estamos como locos. La verdad que muy contentos, muy emocionados. No sé, como movilizó mucho, nos movilizó mucho. Estamos como muy movilizados con todo esto, parte de la familia también. Nada, todo, todo como me lo habían dicho, que creo que es una experiencia única y que va a ser de las más fuertes que uno vive y yo estoy pasando por eso. Así que estoy muy contento, chicos. ¿Estás hecho un llorón, Luis Pí? ¿Qué? ¿Estás hecho un llorón? No sabés cómo, pero no sabés cómo estoy. Hoy le decía a Valencia, tengo que parar un poco. Es mucho, porque sí, estoy como demasiado sensible, ¿viste? Entonces digo, bueno, hay que aflojar un poquito ya, pero sí, me pasa que me la quedo mirando horas así, te sale la limón. Estás como... Queremos saber una cosa, Luis. ¿Vas a traer a Indiana para que la conozcamos? Sí, obvio, no el día lunes, pero el día lunes voy a estar ahí. ¿El lunes venís? ¿El lunes ya venís? ¡Vamos! Traenos fotos, Luis Pí, así la conocemos por fotos. Bueno, ¿a quién se parece, Luis? ¿Ya se parece a alguien o no? Y se parece mucho a Valen, a mucho, ¿eh? A mi mujer, así que... Nada, todos los que vienen dicen, sí, bueno, la verdad es chiquitita. Así que bueno, ahí está. ¿Y fue cesárea o parto natural, Luis? No, fue por cesárea, fue por cesárea. ¿Y cuánto pesó? 3,600. ¡Oh! ¡Una bestia! De la ya régimen. Ya a dieta. Se le suspende la mamadera a la teta. ¡Mobre Valen! 3,600. Salía gordita y con la garganta abrió a la garganta y dijo, ¡buah! Acá estoy, Luis, hermosa. No sabés lo que fue esto. Bueno, increíble. Sí, sí, gordita. 3,600 y fue por cesárea. Y bueno, acá estamos también viviendo todo ese proceso, que no es tan fácil como uno no se lo imagina. Sí, está Valen con sus dolores y tratando de llevarlo lo mejor posible, pero estamos, nada, estamos re felices. ¿Cuándo vuelven a casa, Luis? ¿Cuándo vuelven a tu casa? Y mirá, es una gran pregunta. Es una gran pregunta que se la vamos haciendo los médicos y viste que a medida que van pasando las horas y vamos viendo cómo se siente Valen y que van haciendo todos los estudios a la bebita, porque son como estudios de rutina también. Y bueno, en cuanto nos digan, nosotros imaginate que queremos volar para casa, que es nuestro refugio. Yo recuerdo cuando me dijeron que me podía llevar a mi primer hijo a casa, en el momento que me dijeron, llévatelo, me agarró un vértigo y dije, ¿qué hago? Si se le cae el chupete, ¿a dónde lo limpio? ¿Cómo le pongo el pañal? ¿Qué va a tomar? ¿Cómo va a ser? Como entrás en vértigo. En pánico. En pánico, totalmente. Entonces te preguntaba por eso si tenían un miedito, qué te provocaba. Bueno, mirá, yo soy más mandado igual, me doy cuenta que sí, pero hoy, por ejemplo, estábamos hablando con una de las especialistas, y hoy te decíamos también eso que vos estás contando. Bueno, ponés, nos vamos a casa, nos dicen, chicos, ya tienen el alta, todos puliendo la carne, una manteca. ¿Qué hacemos? Porque acá cualquier problemita que tenés, o llora, duerme de más, apretás un botón y vienen y te dicen, o ponen la teta, no da leche, o vienen y te dicen, te explican todo. Pero en tu casa te la tenés que arreglar. O sea que ahí nos fueron dando como algunas indicaciones de cómo hacer, ¿viste? Algunos tips para tener en cuenta, como para salir del paso, pero básicamente lo que todos te dicen es que lo vas a ir aprendiendo día a día. Te extrañamos, Luis. Te extrañamos mucho. Yo también. Los primeros días, viste que nosotras hacemos cualquier cosa. Y es como cuando tus papás se van de viaje, que haces cualquier cosa y llega un momento en que decís, bueno, que vuelvan papá y mamá. Ya no estamos rompiendo las reglas, ¿ves? Te extrañamos. Yo también a ustedes, che, pero el lunes ya estamos ahí. Dale. Le queremos, Luis. Bueno, los quiero mucho. Luis, te mando un beso grande. Te mandé ahí la foto que te está poniendo la producción porque no te está favoreciendo la foto. Porque le saqué una foto a la pantalla y te la mandé. No me gusta Luis Pisa foto porque se te borró el pelo. No, es Instagram. Pone, pongan, pone orden, por favor, que no pongan cualquier cosa. Te mandé la foto, te dije, mirá la foto que te pusieron, Luis P. Beso a Valen. Ahí a Granada está más linda, pero ahí en chiquitita, ¿viste? Como que da, da, da raro. Muchas gracias. Bueno, beso, los quiero mucho y el lunes nos estamos viendo. Beso. Chao. Chao, Luis P. Bueno, ahora vamos a recibir a una que todavía no tuvo. No, está al parir. Pero ya casi. ¿Qué? Ya casi está ahí por tener familia. Es una periodista deportiva, pero de la hostia. Compañera acá de Angie Balbiani. Es una diosa, sabe un montón. A mí me encanta quedarme mirando cómo explica los temas, cómo debate. Porque de verdad que se aprende muchísimo, muchísimo. Vamos a darle la bienvenida a ella, Débora D'Amato. ¡Bravo, Débora! ¿Cómo va? ¿Gorda? ¿Dónde gorda? Redonda, redonda, pero bueno, es lo que hago. No se nota a veces que estás embarazada. A veces no se nota, ¿viste que no? De cara estás igual, panza nada más. ¿Y cuánto estás? Gracias, siete. Pero fue raro mi embarazo igual. Igual es el momento Sokolinsky, ¿no? Porque digo, no, Luis P. Sí, que le mandamos un beso enorme. Luis P. y la compañero mío de colegio. ¿En serio? Cuando nos rajábamos de nuestros respectivos cursos, porque nos conocimos, sí, era de otro curso, nos encontrábamos en la parte de preceptoría. Se rateaban juntos. Se llamaba ratearse. Y como somos los dos del rojo, nos poníamos a hablar de fútbol. ¿Y nunca tuvieron algo ahí? No, no, él era un año, yo había repetido, igual siempre fui medio burra vaga. Yo estaba en cuarto y él estaba en quinto, pero sí, nos encontrábamos, nos llevábamos muy bien con los preceptores y éramos los que siempre íbamos a jorobar ahí en el Guido Spano. Así que le mando un beso enorme porque fue papá prácticamente junto. Al mismo tiempo, sí. Y casi con la misma edad, así que se ve que somos todos añejos. Sí, qué lindo. ¿Estás contenta? Estoy, recién ahora, y te lo digo en serio, estoy como entrando en, gracias por Sokolinski, recién ahora estoy entrando un poquito en eje. Tuve así como etapas en las que, aparte me entretuvo mucho, tuve todos los síntomas posibles. ¿En serio? De los feos, no de los lindos. ¿Estás cargando? De vómitos, mareos, reflujo, se te corta la respiración. Ay, no. Ahora me salió diabetes que está todo. Yo soy muy práctica y dije, mi bebé va a ser, perdón que estoy dando la espalda de Andra. Ah, por favor. Digo, mi bebé tiene que ser práctica. No. No, da la vuelta a carnero todo el tiempo, cada vez que voy a hacer, no se dejó ver cuatro ecografías. No. Creían que era nene, pero pues, daba, 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 y de golpe hizo un... Sí. ¡Tarán! Digo, es vedette, es nena. Y ahí vimos sus partes, así que le agradezco a Martín Ancho Arena y a Fernando Newpiller que tienen mucho trabajo. ¿Soy nombre y todo? Sí, Lola, yo supe toda mi vida que si algún día era mamá iban a ser Enzo o Lola. Lola, qué lindo nombre. Primero parecía que era Enzo, y Enzo de Amato quedaba como con fuerza, y como soy, tengo la mitad de mi corazón en Italia y la mitad en España. Es como un mafioso Enzo de Amato. No, pero Enzo, Enzo Francesco le me decía, lo ponés por mí. Claro. Si vos te sentís bien... Por eso a vos te encanta el fútbol. No, aparte yo soy muy amiga de Enzo, pero además me decía, es por mí, ¿no? Le digo, bueno, si a tu ego le hace bien, le ponemos Enzo por vos y digo, pero dale media magia. Media magia de la que tenés para jugar y yo te acepto que tiene que ver. Pero así, es una niña muy buscada, muy amada y muy esperada. Muy esperada por todo, porque estamos todos como en el medio esperando. ¿Podés compartir a Débora y hacer la sesión? La, la hacemos a la mesa. La verdad es que estoy medio... Aparte, la hacemos con las otras. Necesito sentarme todo el... No la hacemos quedar separada, pobre. Ahí estamos. ¿Cómo es eso de que fuiste una novia fugitiva? ¿Por qué? ¿Quién no quiere ser novia fugitiva? Sí, pero lo que pasa es que lo cuento con mucho respeto, porque... Espera que me va a acomodar. Porque al otro lado hay alguien mirando que también no está tan contento. No, 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 porque es una historia con final medio triste con el paso del tiempo, porque lamentablemente mi ex falleció después de 10 años. Pero más allá de eso, quiero a la familia... Me sigo corriendo. Quiero a la familia... Venga, hacete amiga. Me voy a... No, si aparte sos una diosa. Quiero mucho a la familia y yo sé que puedo llegar a herir alguna susceptibilidad y no está buena, así que no voy a dar nombres para evitar... Pero tiene que ver con un proceso tuyo, no del otro. Sí, yo estaba convencida que estaba perdidamente enamorada y él también. Después con el tiempo nos dimos cuenta que evidentemente no era tal amor. Pero escúchame, ¿dijiste que no en el altar? No, casi. No te fue radiche. Yo lo... Fue un mes antes más o menos. Pero ya con todo pago, tenemos el departamento de comprar. ¿Cuánto tiempo de noviazgo? Casi tres años. ¿Y después seguiste de novia o ahí se corrió todo? Seguimos un tiempo, obviamente mal, porque es muy difícil... Pero imagínate, pobre tipo. Es muy difícil poder repuntar. Pobre los dos, se habían pagado las cosas a ambos, es el dolor en el bolsillo. Sí, pero te digo... De buena onda. Es re doloroso. De hecho, yo estuve un año hecha pelota y él recompuso rápidamente, se reconcilió con una exnovia. ¿Y se casó con ella? No, no, nunca se casó. Después las vueltas de la vida llevó a que lamentablemente él tuvo una enfermedad terrible y nos reencontramos, lo acompañé en una parte de su proceso de recuperación porque me pidió. Eso para mí fue súper sanador porque sentí que cerrábamos un ciclo y que tan mal no había sido la cosa, sino que había sido realmente una honestidad sentimental. También es un acto de amor. O sea, es que para mí, después con el paso del tiempo, mucha terapia y muchas charlas y muchos llantos con mi ex-suegra, porque mi ex-suegra fue un amor y me acompañó un montón, algo que mi ex no entendía, pero ella entendía que la situación era dolorosa para mí porque yo no lo quería. No había terceros. No, nada, nada, de hecho estuve sola mucho tiempo después. A mí me pasó que el reencontrarnos después y el compartir, cada tanto sigo hablando con su papá o con su mamá, a mí me reconforta. Fue muy doloroso, por supuesto, después el destino que tuvo su vida, yo sé que él después fue muy feliz porque aparte pudimos charlar cada tanto, pero sí fue medio duro. Pero le quedaste en la cabeza. Para mí fue terrible, para mí fue terrible, me costó muchísimo recuperarme, porque de verdad yo creo que es mucho más sencillo casarse que no casarse. ¿Y después te costó formar pareja? Después de esa relación, sí, ya después, después de un tiempo, pero sí, de entrada me sentía que mi capacidad de amar no estaba a la altura de las circunstancias y yo no quería lastimar. Ajá. Era medio raro. Te veías como, te veías endilgado la culpa a tal punto que sentías que no eras digna de ser amada otra vez. Departamento comprado, fiesta paga, invitado a amar, olvidate, vestido, cortejo que era mi sobrina, luna de miel paga, todo pago. ¿Y algo se pudo usar? No, yo no quise usar nada y él tampoco. ¿Y qué hicieron? Y aparte pagamos todo porque éramos paganines y pagamos, no es que dejamos señas, habíamos pagado todo. Y familia de Thanos, viste, que no te dejan nada, son pampas, te pagan, te pagan, son buenos clientes. ¿Y el departamento qué hicieron? ¿Miti, miti o lo vendieron? Yo alquilaba, habíamos comprado, dije, mirá, dame un tiempo. Fue la época encima del corralito, entonces le dije, banquemos porque vamos a perder plata. 2001 más o menos. Claro, en el 2000, nos casábamos y en el 2001 se fue toda la Merdex y estaba todavía el departamento sin vender. Lo vendimos el último día, ¿se acuerdan que había un día en el que era el último día para poder utilizar el dinero del corralito? Bueno, se venía el cielo abajo, es horrible. Ese día fue el día que firmamos y pudimos vender el departamento, que ahí fue como que se cerró el ciclo totalmente. Para mí lo cerré con... Qué dolor para los dos iguales. Es terrible, yo de verdad lo viví con mucha angustia porque lo quería. O sea, no, 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 es que me di cuenta que no era un amor tal para compartir la vida, pero lo quise. De hecho, cuando falleció yo sufrí un montón. Ya te digo, habló mucho con la mamá cada tanto, con el papá. ¿De quién es la valentía? O sea, ¿de quién heredás la valentía de decir no me caso o tengo una hija sola? De mi mamá. Nos dimos cuenta después de un tiempo. No. Mi mamá le pasó exactamente con una diferencia. Mi mamá había conocido a mi papá. Y cuando estaba por casar, y con Lopoldo también... Es película la historia de mi vieja. Ya estaban con todo, también todo listo, estaban por casar y fue a una fiesta de una amiga. Y mi papá, que era el agato muerto de hambre, me dijo la cana, pero en esa época era de los que andaban por la calle. ¿Pero se enamoró? Se enamoró perdidamente y se hizo la pícara y le pidió que le enseñe a bailar. Mi papá no tiene idea, mi papá ya falleció, pero era, tenía dos pies izquierdos. Y le pidió que... y bailaron extraños en la noche. Y dice, yo me di cuenta esa noche que acababa de conocer a un extraño y me movilizaba más que la persona por la que me estaba por casar. A mí no me pasó eso. Débora, a mí lo que me gusta de tu historia es que, para ejemplo, la gente es que se suponía que vos eras una mujer que te vas a quedar sola y sin hijos y estaba todo bien. Pero diste vuelta, diste el volantazo y te decidiste a ser mamá aunque no hubiese alguien. A mí siempre me gustaron mucho los chicos, siempre pensé en una familia numerosa, una de las cosas es lo que uno piensa, pero ya te recuerdo lo que pasa después, la realidad. Siempre lo pensé, fui una tía muy presente, tengo ocho sobrinos, así que fui una tía muy presente de llevármelos, o sea, tía del corazón de los hijos de mis amigas, disfruto, tengo mucha memoria, tengo mucho sentido de pertenencia y memoria emotiva, entonces cuando juego con los chicos hoy todavía tengo recuerdo de lo que a mí me gustaba, nunca le prometo nada a un nene que no voy a cumplir, porque yo recuerdo cuando me prometían y me rompían el corazón, lo que significaba, tengo mucho de eso. Pero en un momento dijiste, estoy sola, quiero ser madre, ¿cómo que se cruzaron? Me pasó que en realidad, perdón, es muy interesante lo que plantea Gabriel, porque yo tengo muchas amigas, como las debes tener vos, que quieren tener y no se deciden. No, dice, estoy sola, ya no me salió. Me llamó una ayer y me dijo, me fui a hacer, y sí, no sé, voy a ver, pero me parece que voy a tomar coraje y lo voy a hacer. Es difícil, no es una decisión tan sencilla. Ese es el relato que yo te pido, porque me parece que, a ver, podés ayudar a un montón de gente a que sigo a que no. A mí me sorprendió, me sorprendió gratamente, porque yo no te imaginás que mi historia de vida la hice, no para que me vengan a preguntar y para ser ejemplo de nadie, ni para que nadie me venga. No, porque después te queda una vida entera. Claro, pero fue sorprendente cuando conté, ahora te cuento cómo fue, pero cuando lo conté, la cantidad de mujeres que vi en soledad o con miedo, o diciendo ya estás grande. En una edad, límite para ser madres, que quieren ser madres y no aparece el príncipe azul que no existe. Y que cada vez los hombres quieren menos tener, o sea. Sí, pero en mi caso no fue tan así. Mira, yo estaba en pareja, con quien hoy tengo muy buena relación, está casado con otra chica, que está feliz, es el médico de mi madre, lo adoro a Luis, y tuvimos 10 años en pareja. Y vivíamos juntos, o sea, y teníamos todo. ¿Sos no viera? ¿Sos no viera? ¿Sos no viera? Es que es ideal, porque le gusta el fútbol. Y de entrada es ideal, después cuando ya empezás a hablar de fútbol y capaz que le dices algo un poquito mejor a lo que él piensa, es un problema. Ya está, claro. Pero de entrada dicen, qué copado tu novia que habla de fútbol, después ya les molesta. La cuestión es que cuando nosotros empezamos a intentar, que ya no nos cuidábamos, viste, vos no te preguntás por qué no viene. A veces hay parejas que le viene más rápido y otras parejas que le viene más lento. No fue un, llevamos al médico que por qué no llega. Pasó el tiempo, a mí me gusta mucho mi laburo. ¿Te frustraba no quedar embarazada? Y me emocionaba un montón mi hermana, mis amigas, o sea, yo siempre disfruté de eso. Nunca fue una frustración. Ni siquiera en el momento en el que empecé con el tratamiento y no quedaba. La decisión, eso. La decisión fue cuando después me separo y ahí quedó un tiempo en soledad y dije, uy, loco, nosotros las mujeres tenemos un reloj biológico, querramos o no. Claro. A diferencia del resto. Y yo tengo ganas de ser mamá. Una amiga mía, que es mamá de trillizos, que es una hermosa divina, panichama se llama, no quedaba, no quedaba, entonces empecé a acompañarla. Su marido la acompañaba, pero pobre hombre también tenía que laburar, entonces muchas veces la acompañaba yo a su tratamiento. Perdió 12 embarazos. 12. Y yo vivía ese proceso traumático para ella y a mí me gustaba mucho laburar, me gustaba viajar, yo me había ido a vivir a Miami, después me fui a vivir a España, digo, soy como muy trotamundo. Y un día, viendo a su médico, yo veía como Fernando Newspiller, que era su médico, y te juro que no es un chivo, es una sensación hermosa que viví con él. Es un adjetivo. Si el día de mañana yo decido ser madre, quiero que este tipo me ayude. Porque yo veía un tipo cálido, respetuoso de los tiempos, de los ánimos, no es sencillo una mujer que perdió tantos embarazos, y aparte con la intensidad que tiene mi amiga, que es más las hormonas, todo, todo lo que te puedas imaginar para ella era terrible. Pero que hacer embarazada es toda una ilusión, no solamente tuya, sino de tus amigos, y perder uno, debe ser realmente... Y es una ilusión también de la niña interna, ¿no? Digo, desde que somos mujeres, desde que somos niñas, estamos pensando en ser mamás. Entonces, la desilusión es hacia la mujer que con su cuerpo no puede, y la niña que siempre lo soñó. Es una mezcla muy grande. Y aparte, Pani, cada vez que tenía sus pérdidas, obviamente, era terrible. Y tiró la toalla. Cuando tiró la toalla, Fernando le dijo, no, vení. Y yo vi un tipo tan humano, tan cálido, tan respetuoso de sus tiempos, que dije, si el día de mañana me pasa a mí, quiero que sea él. Síntesis tuvo trillizos, tienen siete años los trillizos, se llaman Uma, Lola y Toto. ¡Qué regalo! Hermosos, tres locos divinos. Y ahí, en esa etapa en la que yo lo conozco a Fernando, me dice, ¿por qué no congelas óvulos? Y esto se lo digo a las chicas, congelen, después ven. ¿Qué edad tenía? En el momento, ocho años atrás. ¿Es muy caro? Mirá, el tratamiento, si vos vas a una clínica privada, sí. Porque hay una parte que te cubre la prepaga por la nueva... La ley te cubre. El tema es que las prepagas se hacen las gilas. La ley te cubre, hacia vos no te dicen que no porque estás grande. Vas, presentás un amparo y te cubre. Tanto las clínicas como los hospitales públicos. Lo que pasa es que dicen, me decía una amiga, que si no estás en pareja, la ley te cubre, o la prepaga de ella será, te cubre, desconozco este tema. Depende de las prepagas. La ley ampara. Claro, el 50% y el 50% del hombre, ¿no? Como para, si son... No, pero prepa... La ley ampara. Si sos abogada, recursos de amparo... La ley ampara. Porque hay una ley. Tiene sus grises la ley, como todo, tienen que cambiarla, pero la realidad es que la ley ampara a la mujer, a la pareja, a la mujer o al hombre. Pero viste, siempre hay extras, siempre hay extras, que los extras en este tipo de cosas son carísimos. Los extras los ponen las obras sociales, pero de verdad la ley las ampara. Y en ese caso yo no congelé y fue un error, postergó mucho más mi posibilidad, porque una cosa es vos ir con óvulos de a los 30 años... ¿Hasta qué edad se puede congelar? Hasta los 30 y pico, no mucho más. Yo a los 30 congelaría. Vos ya andá de acá, te salís para allá. Sí, tenés que hacerlo. Sí, sabés que... A los 30. A los 30, a los 30. Después lo que tiene de difícil es... Qué buen óvulo. Si te lo sacás ahora. A los 25, sabés cómo... Y porque los óvulos envejecen con nosotros. Es duro, pero es así. La realidad es que sí, yo podés serlo. Hay muchas mujeres que recurren a la ovodonación y hay muchas mujeres que insisten con sus propios óvulos, pero con 45 es más difícil porque tenés que hacer un tratamiento, un proceso de buscar el óvulo, no perfecto, pero el más vertil, de más tiempo. Y ojo con la ovodonación que muchas al principio la rechazan. Tengo una amiga que la rechazaba y después cuando un día le hizo clic y dijo, y tiene su hija divina, que es su hija, ¿entendés? Obvio que es su hija. En mi caso no fue ovodonación, en mi caso fue una transferencia embrionaria con mi esperma donado. Es muy moderno y muy médico todo, pero es así. Sí, es que se hace. Hay un banco de donación. ¿Y vos sabés quién es? No, en mi caso particular... Pero no tenés idea de antecedentes de enfermedades. No, pero ahí la clínica, por lo general, hacen un estudio y tratan de dejar, obviamente... Pero no porque no acepten o porque sea una cosa muy mengele que determinen, tratan de buscar lo más saludable. En mi caso, mi médico me dijo, Fernando, cuando empecé el tratamiento yo me tuve que operar. El otro día me recordaba... Facebook es bastante molesto por algunas cosas, pero la otra es genial. Y me recordó mi foto entrando a quirófano. Y dije, ay, allá, tres años. Ay, qué barro. Ocho años atrás empecé con el proceso. Él me hacía ecografías y él me insistía. Era muy gracioso porque vos veías el Twitter de Fernando, que era todo médico, de golpe y me decía, y... No sé. Y yo le dije, ¿qué le pasa? Claro. Y él me estaba insistiendo para que me anima a hacer el tratamiento. Esto es muy emocionante para muchas mujeres que hay muchas parejas que desean ser papás y no pueden. Es verdad. Hay un montón. Tenemos el emotivo momento donde se lo contaste a tu mamá. Vamos a verlo. Yo voy a chorar. La madre que es grande, tu mamá. Yo soy la portada. Bueno, ¿te acordás que te pedí que prendas velita? Sí. Porque tenía una noticia muy importante para darle. Pero que no dependía de mí. Sí. Bueno. Madre sacrosanta, ¿vas a ser abuela? No. La mamá Débora llora siempre. Ay, no, me mata cada que lo vea. Dios mío. Aparte, vos no tenías pareja y ya no entendía nada. No lo puedo creer, mi hijo. No lo puedo creer. Ay, te lo quería decir sin llorar, pero no pude. Igual todavía falta, o sea, está todo bien, salió todo bárbaro. Obviamente es por un tratamiento, vos sabés que estoy sola, no estoy con novio. Sí. Pero bueno, nada, me acaba de hablar mi médico para decirme que estaba todo bien. ¿Qué? Papá no sabe. No, es un tratamiento, es condonante. Ah, bueno. Es un tratamiento. Pero bueno, por eso estuve medio desaparecida, porque tenía que hacerme estudios todo el tiempo. No es que me pasaba algo. Me voy a borrar. Así que Noni y... Bueno, ahí está. Pará, pará. ¿Qué dijo de lo del médico? Me encantó porque me dice, cuando yo le explico, me dice, del papá no sabemos nada. Tiene 84 pirulas. Muy moderna. Imagínense estas mujeres que han partido de algunas viniendo en barcos, en terrible la vida que han tenido nuestras madres y de repente tienen que aceptar hijos, muy bien, pero los hijos transexuales, el hijo es hija, la hija está embarazada, pero no hay novio. Fue un cambio, fue un cambio. Son unas heroínas del cambio. Mi abuela falleció cuando mi mamá nació, o sea, murió, la terminó creando la hermana. Porque mi abuelo era pintor, no de brocha gorda, sino de cuadros, y estaba en gira haciendo exposiciones en España, nació en España y Madrid, como podría haber nacido en... Sí, sí. Y esa parte, ahí está la conexión. Yo soy bastante metafísica y creo mucho en esas cosas, perdón, pero mi madre... Aparte, a vos te gusta viajar tanto. Me fascina y la clínica es una clínica española. Si bien tiene su sede acá, los donantes son, puede ser de cualquier nacionalidad, pero viene todo listo de Valencia. Y es como que era muy raro, porque yo digo, qué loco, mi mamá nació en España, mi abuela murió ahí, el donante es de allá, es como... ¿Es de Valencia? No, mi madre nació en Madrid. No, pero... El donante. La clínica es de Valencia, pero el donante puede haber sido... Capaz que es, un polaco que fue a donar, no sé, pero... Claro. Y no le quiso... Nos vamos a dar cuenta si es polaco. No creo, como ven en la mano, no creo si es hijo mío, pero en su momento Fernando me dijo, bueno, ahora tenés que elegir el perfil genético de... Y yo le dije, mira, la verdad, Fernando, te va a sonar... No me quiero hacer ni la... Cada uno hace lo que quiere, me parece perfecto. Yo no me siento capacitada para elegir nada. Es raro elegir. Lo que venga, lo que venga y que venga. Lo único que me importa es que venga. Bueno, voy a elegir un perfil genético parecido al tuyo. Lo que quiera. Mientras venga, que venga. Así que así fue y así llegó. Me hicieron la transferencia, me acompañó mi amiga de los trillizos. Fue un grave error. Chicas, cuando vayan, vayan con alguien tranquilo. Ay, no. Yo estaba más loca que vos. O sea... Llevo a una mina que tuvo trillizos, que la tiene atada, que conoce toda la clínica. Me acompaña, listo. Es un ser de luz, relajado, que me acompaña. Yo estaba, parecía, estaba así, estaba en bolas, obviamente, con mi batita, esperando que me vengan a buscar para ir a hacer la transferencia. Y Pani caminaba por las paredes, digo, ¿te podés calmar? Porque no me estás ayudando. Ay, no. Estaba como, ¿qué música? ¿Qué música? Te preguntan. A mí me gustó porque me dijo, ¿qué música querés escuchar? Me preguntó Fernando cuando llegué arriba. Le dije, no sé, algo de Pearl Jam. Le digo, bueno, dale. Me pone la música bien tanto. Conocí al muchacho que hizo la unión de mi óvulo con el esperma. Es muy loco ver entrar todo. Es muy loco todo. Es ciencia ficción. ¿Ah, ves todo? Sí. Sí, porque cuando te hacen la transferencia, estaría buenísimo que algún día se pueda mostrar algo así. Lo que pasa es que tenés una posición ginecológica no muy simpática. O no muy televisiva. Vos llegás, haces lo típico. A ver, la señora... Como una consulta al ginecólogo. Lo mismo. Es como hacerse un papá Nicolau la posición. Lo que te hacen es poner el espéculo, te limpian con un líquido especial y te dicen, bueno, Santiago, lo llamó Santiago, vino Santiago. Yo tenía que tomar mucho agua para poder hacer la ecografía y él tenía su ecógrafo directamente en su cara y quise grabarlo y después me puso tan nerviosa pan y que me olvidé. Y tenía yo una pantalla gigante en el que veía lo que Fernando hacía y él me iba contando. Y me dice, bueno, ahora viene esto, te hago esto, te hago lo otro. Esa bolsita que ves ahí es tu útero. Mirá, yo mi útero casi lo pierdo porque la realidad es que tenía tres miomas que fueron creciendo. Fernando me dijo, mirá, Débora, no es grave, pero van a crecer y es lo que te impide porque uno obstruía el útero y el otro obstruía uno de los ovarios. Y el otro andaba por ahí molestando. Me dice, operate, me dejé estar porque soy muy colgada, me fui a vivir afuera, cuando volví estaban muy grandes. Y me dijo, mirá, ahora está muy comprometido el útero. Por eso no quedabas embarazada de ese noviazgo de 10 años. Exacto. Ese era uno de los inconvenientes porque cuando Fernando, yo quería que me opere él, me dijo, mirá, tu obra social no la cubre. Yo te iba a recomendar a alguien que soy yo. Le dije, bueno, así conocí a Anchorena, Martina Anchorena, que hoy es mi obstetra. El primer parto de su vida fue mi sobrina, así que fue también con algo muy... Mirá, muy, muy loco. La trajo a Sofi. Y nada, me operó, me dijo, ahora tenemos que esperar seis meses para que el útero, te lo salvé, porque estaba tan grande que me dijo, mirá, Débora, ahora corre peligro tu útero, porque están muy grandes los miembros, se pegan mucho, lastimas mucho el útero para la operación. Lo salvó un genio y dije, ojalá que este hombre pueda ser tu obstetra. ¿Y cómo te enterás el día que estabas embarazada realmente? ¿Cómo fue? Fue lo que hice, fue rarísimo. Porque las sensaciones son muy difíciles de explicar. Yo estaba esperando, Fernando siempre me decía, dama todo esto, dama todo lo otro por WhatsApp. Y él me dijo, mirá, sacate sangre, porque en el proceso yo iba todos los meses a sacarme sangre para ver si mi cuerpo ya estaba apto. Y siempre pasaba algo, salió un folículo, salía algo. O sea, lo mío no era que no prendían, yo no había tenido intentos. En el primer intento quedé. Lo que me pasaba era que me daban los valores de sangre alto, por X, por H, por B. Entonces yo estaba en el ejercicio tan común de que me decían, no, hay que esperar, que cuando me dijo que haces el miércoles, le digo, ¿por qué? Porque me dicen, no, ¿por qué hacemos el transferencia? Bueno, pará, decimos con un poco, poneme... Claro. Claro, dame un poco de... Cuando llegó ese día, la mañana fui a sacarme sangre, me dice, ¿te sacás sangre? Y a las 6 de la tarde me llega por mail la respuesta, si es beta positivo o negativo. Yo no sabía ni lo que era un beta, para mí un beta era un cassette de los viejos que venían... No tenía ni idea, la llamó a mi amiga, que estaba más histérica que yo todavía, llamó a la clínica, quiso ir antes, un desastre, todas las cosas que hizo. Pani, y tipo 6 de la tarde me llegó un mail que me dice, Débora, dije estoy. Yo quería estar con mi mamá, porque quería que sea la primera que me enteré, y lo grabé, no para hacerlo mediático, después me lo pidió Damián Rojo tantas veces que le pregunté a mamá. Es que es divino, igual... ¿Te molesta más que lo muestre? ¿Sabés lo lindo? Es que lo vas a tener... Porque las madres no quieren. ¿Sabés qué es lo lindo? Que lo vas a tener de porvíes, se lo vas a poder mostrar a tu hija y se va a estar bárbaro. Mi sobrina me dijo, ay tía, yo no voy a estar, por favor, déjame ver cómo reacciona la... Porque le dicen no, Nina. Y me dijo, Débora, ¿qué? Y me dijo todo muy canchero, que estaba embarazada en inglés, porque es muy, muy canchero mi médico. You're a fragment. Sí, yo estuve, me la voy a llorar, y mi hija me decía, ¿qué te pasa? Porque yo le venía pidiendo que prenda velitas, y mi hija razonaba que era un laburo. Dije, ay, ojalá que le salga el trapo. Ojalá que le salga. Y era Lolita la que se... Débora, no puedo dejar de escucharte y vincularte con algo, por más que me dicen, vamos a un corte, esperen un toque, porque no puedo dejar de vincularte con el tema de Malina Pichot, que dijo como que ella no podía entender las mujeres que se atendían con ginecolos, y hasta dijo que eran un asco las mujeres que lo hacían. Y bueno, y hablás de tanto médico, tanto médico, la verdad es que me... Es que lo mío no tiene que ver con una cuestión de género, tiene que ver con una cuestión de confianza. Podría ser Fernando Fernanda, no me significaba nada distinto. Yo vi un tipo cálido, como podría haber visto una mujer cálida, y no... Así como en el amor no me parece que tenga que ver con el género, no me parece que las elecciones tampoco tengan que ver nunca con el género. ¿Te molestó un poco esto? No, lo respeto. Yo creo que es una mina muy provocativa, y que su manera de encarar las cosas ayudan. En toda revolución, en este caso estamos en un momento bastante revolucionario, en toda revolución siempre hay un grupo que va al choque, un grupo que es más medido. Pero pierde, pierde un poco de feminismo atacar a las mujeres. No, y además, ¿sabés qué me pasa? Esa es lo que me parece, solo estás discriminando. Y justamente nosotras, las mujeres, y yo sí soy feminista, yo lucho por la igualdad con el hombre. O sea, yo no quiero tener un lugar inferior al hombre. Ni superior. Ni superior tampoco, ¿entendés? Y me parece que yo digo con un hombre no, con una mujer sí estoy haciendo segmentación de género. Claro. Me parece que no corresponde. Después cada una que elija lo que quiera, por supuesto, y te sentís más cómoda. Es que lo mío tiene que ver, mi elección tuvo que ver con una cuestión de confianza, de capacidad, y puede ser, te digo, Fernando, Fernanda, no, nunca me... Es que ni de chica, yo se ve que era feminista de chica y no lo sabía. Pero nosotros pedimos no discriminar. Entonces no podemos discriminar, no podemos comenzar discriminando si justamente lo que pedimos es no discriminar. Estoy de acuerdo, pero insisto, yo creo que en todo movimiento revolucionario hay grupos que van al choque, que son menos simpáticos que otros, y a ella le toca ese rol, yo la respeto y no estoy de acuerdo. Lo elige. Bueno, pero digo... Yo creo que en esta pifió y... A mí hay algo que me choca y que me parece que a veces hay temas de los cuales algunas personas deciden colgarse una bandera que en realidad no les corresponde, no las llevan, no es nato. Ni que es representativo de la bandera tampoco. No nacieron con eso. A mí cuando fue que yo dije que en un evento me trataron de prostituta, que no tengo nada en contra de las prostitutas, pero hay unas cosas que vos elegís hacer y cosas que no. No lo sos, no querés. Y más o menos me dijo que me lo tenía que bancar porque era mi trabajo. Entonces ahí me doy cuenta, y con estas cosas como la de que le dijo a una imbécil, después que daba asco, me doy cuenta como que en realidad lo nato, lo que te nace no es defender a las mujeres, a todas, no importa si... Hay una cuestión discriminatora para... Pero además utilizar prostituta como peyorativo no es justamente propio del feminismo. No, no, pero... No, pero a ella la custe. Fue que yo fui a un evento y yo sentí que me habían contratado para hacer una conducción y me sentí que me estaban tratando de contratar para hacer una prostitución. Un trabajo sexual. Para ejercer la prostitución. Yo no lo elijo hacer. No estoy en contra de las prostitutas ni nada, pero hay elecciones que vos hacés y elecciones que no. A ver, no tengo nada en contra ni las que trabajan, eligen ser gato, cada uno elige y se maneja la vida como tiene ganas. Pero si yo no lo elijo, no tengo por qué decirme, mirá, que bancate, que te traen de prostituta porque es tu trabajo. Y además el límite siempre es lo que siente el otro. Si yo te hago un chiste que a vos te hiere, te lastima, deja de ser el chiste. Entonces uno tiene que aprender también a que cuando el otro lo lastima o lo hiere, pedir disculpas y decir... Y tampoco yo voy muy por el lado de si te lastimé, no, te lastimé, así que sí te lastimé, te lastimé. Te pido disculpas. Te pido disculpas. Yo de verdad creo en la capacidad de la gente, siempre creí en la capacidad de la gente indistintamente del género. Nunca me pareció que el género haya sido prioritario. Me ha pasado, yo laburo hace más de 23 años en el turismo deportivo, en el que cuando yo llegué por primera vez era la única que estaba cubriendo el entrenamiento independiente y me acuerdo que el finado Luis Bonini, a quien le mando un beso a su familia, era el mejor preparador físico del mundo, lo tuvo Bielsa después en la selección. Dijo, mirá a la piba, pobre, yo estaba en Villa Doménico, el mosquito más chico era de este tamaño, y un frío así me mandó a traer un camperón. O sea, siempre me sentí muy respetada por los protagonistas, muy respetada por la gente del mundo del fútbol, no así por mis colegas, porque cuando llega el momento de que entrás en la competencia, ya no está tan simpático, no sos tan linda, tan buena y tan copada. Y cuando conseguís una nota es porque o te dieron o te están por dar o les gustaría darte, nunca hay un mérito. O algo hiciste, ¿con qué te arrodillaste? Y es horrible, es horrible. Yo sufrí bastantes ataques con respecto a eso. Las chicas, yo tengo muchas amigas, y por suerte puedo decir que son amigas. Ángela, le den alusión a Rubins, que hay un montón de pibas que hace muchos años que trabajan y a quienes las respeto profundamente, que todavía las siguen remando hoy, con todas las dificultades, pese a que está todo muy moderno. Y la verdad que es bastante ingrato, es bastante ingrato porque uno trata de hacer su laburo lo mejor posible y si tenés que ser en el cerebro, ni siquiera masculino, en el cerebro machista de quien sea, tenés que ser en su mente un bicho canasto para poder tener mérito. Si vos tenés las lolas un poco grandes, es como que... Me dieron la nota porque te quieren dar, no porque... Pero bueno, ojalá que vaya cambiando con el tiempo. Depende de nosotras. Depende de nosotras. Bueno, muchas gracias a las dos por venir. Gracias. A ustedes por la invitación. Gracias. Muchas gracias. Me la llevo a Angie igual, ¿eh? Ah, ¿te la llevas a Angie? No sé si la producción va a estar tan de acuerdo. Bueno, muchas gracias, chicas. Nos vamos a un corte chiquitito y ya ya volvemos con online. Nos queda un ratito chiquitito acá en online y vamos a seguir repasando un poco lo que va pasando, lo que pasó durante la semana. Lo que pasa en el mundo. Lo que pasa en el mundo. En este mundo de glamour y de todo un poco. Y ustedes se vinieron de novia, no sé si por la primavera, las dos de blanco coincidieron. Estamos, sí. Mirá, están así, blanquitas. Porque si Sol no venía, la reemplazaba yo, que soy igual. No, porque son muy puras, muy puras. Deparadas al nacer. Bueno, les voy a pasar una noticia. ¿Qué noticia? En la semana de la moda de Nueva York, desfiló la hija de una mujer polémica y que ya es tan polémica como la madre. ¿Quién? Hija de tigre, diríamos en este caso. De león. Es la hija de Madonna. Qué potra. Luis Chicone, miren lo que es esta chica divina. Pero, ¿qué hay de raro o no de raro, de novedoso, digamos, porque el mundo está cambiando? Ella no se depila las piernas. Como una cosa decir, las mujeres estamos empoderadas, hacemos lo que queremos y ahora muestra sus piernas como su madre en su momento se desnudó en una ruta para un libro. Aquel que se llamó Sex. En este caso, la hija muestra las piernas como las piernas de un jugador de fútbol. Ahora, yo no entiendo. ¿Será que me estoy quedando grande? Los futbolistas se depilan y las modelos se dejan los pelos. ¿Con quién tengo que ir a la cama yo? Yo ya no entiendo nada. Enamorate de la persona. De la persona, muy bien. Claro. Está muy bien. El envase es un envase. Así que, bueno, felicitamos a esta chica que es novedosa, mona y trajesora como su madre, como Madonna. Yo también me estoy dejando. No, mentira, mentira. ¿Eh? Madonna hizo una playboy también con pelos en las axilas. Sí, la madre también. ¿Qué no hizo Madonna? Madonna hizo todo lo que no vamos a hacer nunca. La agresora atrás. Che, ¿tenemos esa tapa? No la tenemos, ¿no? ¿Qué? Tendríamos que buscarla. Así ponemos la foto de Madonna con los pelos. Maite, la nata hizo el otro día también la tapa. ¿Se acuerdan? La tapa de caras. Sí, de caras. Las piernas y el vello. Queda mejor vello abajo del brazo. Yo tengo otra noticia que tiene que ver con el mundo. Porque Ronnie Arias congreso hace poquito que, me colgué, no me sale el nombre, que Ricky Martin estuvo con, y ahí es el nombre que no me sale, Juan Castro. Chicos, me colgué mal. Sí, Juan Castro y Ricky Martin estuvieron que... Juan Castro y Ricky Martin tuvieron una relación de pareja. ¿Qué? Que pasó Ronnie Arias. A ver eso. Sí, pero era muy sabido eso. ¿Qué? No digas eso. ¿Cómo fue la relación de Juan con Ricky Martin? Ya sé. Ya es pospóbuli. Hermosa, y me lo blanqueó Ricky en una nota de la radio. Me acuerdo, por eso te lo pregunto también. Hermosa, porque yo creo que Ricky estaba enamorado de Juan. Tuvieron una historia larga. Sí, se encontraban. Oculta. Esto, otra vez lo digo, comprueba que cuando se quieren ocultar las cosas, no es que la prensa se me... Sí. Mirá, ellos se veían escondidas. Porque no sabía todo el periodismo, pero nadie lo contaba. En el hotel, a Juan lo metíamos en el baúl del auto. Iba en el baúl, típico. ¿Cómo? Te puedo contar otra. Bocacho Castaña y Susana. Te puedo contar otra que yo metí en el hotel Alvear en el baúl. ¿A quién? Para ver a quién, a quién Martín. A Silvia Pérez metí. ¿A Silvia Pérez? ¿Para encontrarse con quién? Con Alberto Olmedo. Ah, mirá vos. Yo estaba de novio con Horacio, que aparece en el libro, y nosotros metíamos a Silvia Pérez. Silvia Ángel. Va a estar encantada. La metíamos a Silvia Pérez en el baúl del auto. ¿Estaban solteros ellos? Estaban solteros los dos. Igual ya Silvia contaba toda la historia de con Alberto. Sí. No la del baúl. Y a Juan entraba en el baúl. Entraba en el baúl del auto a los tres. Porque Ricky era una mega estrella mundial, y era secreta su sexualidad, pero no la podía contar. Y mirá lo que pasó, que cuando muere Juan, Ricky estaba en Buenos Aires filmando un video en La Boca, que lo dirigía a otro amigo nuestro, Piquita Larico, y ahí fue cuando, ¿viste? Juan, perdón. Ricky. Ricky quedó devastado. Fue un shock. Fue un shock absoluto. ¿Pero todavía están juntos? No, no, no. Hace mucho tiempo que ya no se encontraban más. Lo que pasa es que también ya estaba muy expuesto, Juan. Ya estaba muy expuesto con sus novios, ya estaba muy expuesto con todo. Y Ricky me imagino que tenía que mantener ese aura de sex symbol internacional. Pero fue una historia buena para los dos. Fue una gran historia de amor. Igual lo que habrán sido esos dos bombones, Juan. Vos te haces la cabeza. Un juego. Por favor. Dijo que entraba en el baúl del auto para verlo. ¿Qué fue lo más loco que hiciste vos por Amor Sol? No sé, me volvía de Córdoba, me pagaba el pasaje para volverme acá. Todo el tiempo. Todos los lunes iba y volvía. ¿Y cuánto tiempo te veías? Gran error, gran error. No, nunca sonó. Nada. ¿Qué? Nada, porque él entrenaba, o sea que solamente la tarde. ¿Pero entraste en algún baúl, algo así, alguna vez? No, nunca. ¿Vos, Gaby? No. Nunca, nunca, nunca hice nada raro de eso. ¿Y vos no te metiste por algún lado raro? Sí, yo hice cosas raras. Hice cosas raras e hicieron cosas raras por mí. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Una vez estaba de novia con un chico mexicano y corté con él a distancia, era la relación. Entonces me fui, tenía un viaje para ir a México en vacaciones de invierno. Agregué una escala para irme... ¿Viste Colombo? No, no lo conocés. Para irme a Miami y me fui con mi hijo de viaje con mi hermana. Hacía la escala en México. Cuando estoy volviendo a Buenos Aires, hago la escala en México y aparece este exnovio mío que había sacado un pasaje para encontrarse conmigo en la parte del abordaje. Y me ve y saca un anillo y me pide matrimonio. ¿Le dijiste que sí? No. Muchachos, ¿quién le dijiste que no? Porque ya le había cortado. Yo soy una persona muy clara. Cuando estoy, estoy. Pagó un pasaje, compró el anillo. ¿Sabés cuánto gastó ese pibe? ¿Sabés cómo lo hubiera lastimado si le decía que sí? Y después volví a mi casa y le decían, en realidad lo hice para no lastimarte. Duele el doble. Aparte, se bajó en adelante de todos este pibe. Adelante de todos. Fue todo acicalado. ¿Y dijiste que no adelante de todos? Le dije, no le dije, no. Pero me acuerdo que mi impulso fue cerrar la cama. ¿Qué opinan acá los hombres? ¿Cómo está la onda? ¿Va la onda? Acá dijeron que le diga que sí. Como el dupe. No. Traicionera es otra cosa. Chicas, volviendo al tema de Ricky Martin y Juan Castro. Mirá si Juan, en ese momento, Ricky Martin ya hubiese estado asumido como gay. Por ahí le salvaba la vida a Juan Castro porque fue una historia de amor muy linda. Ojalá. Pero Ricky Martin no quería que nadie sepa. Pero qué liberador para Ricky. Tienes momentos de la vida. Bueno, vamos a ir a un corte así, así, así de chiquito y ya seguimos con más online. Vamos. Vamos. Traicionera, no me importa lo que tú me quieras. Uy, estamos muy mal. Estamos muy mal, chicos. Estamos derrapando. Ahora porque a mí se me para la antena que hoy estoy como encendida. Tengo un pelo que me dispara cada tanto. Ustedes me tienen que avisar cuando tengo el pelo disparado así me peguen un toque. Si no. Para hay que tirar todo para un costado, todo. Bueno, nos vamos bailando. Y ahora arrancó el Carnaval Carioca mañana 21.30 acá en online. Último día, viernes. Acuérdense que hay barra libre. Los que quieran venir, que caigan acá con auto. Vamos. Nos vamos. Chau, chicos.